Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Se revela el nombre del nuevo técnico del Toluca a partir del clausura 2022. El director técnico Ignacio Ambriz está de vuelta en el fútbol mexicano tras tener su experiencia en el viejo continente con el Huesca de España. Según el portal Mediotiempo, Nacho es la nueva contratación en el timón para el clausura 2022. Nacho Ambriz es un experimentado técnico en la Liga MX antes de irse al fútbol europeo a dirigir. Logró ser campeón en el torneo Guardianes 2020 con los Esmeraldas de León al vencer a Pumas de la UNAM. Luego del cese Hernán Cristante, la directiva de los Diablos Rojos no dudó para contratar a Ignacio Ambriz para el siguiente certamen y que le pueda dar ese protagonismo que el conjunto ha perdido en los últimos torneos. Los Diablos Rojos del Toluca no ganan un campeonato desde el 2010, pese a llegar a un par de finales. Ambriz llega a un plantel que cuenta con un gran historial en la Liga MX y uno de los que más títulos tiene en la historia de la primera división. Es por ello que la demanda será mayor para el mexicano el siguiente año. Para Ignacio Ambriz, este será su octavo equipo en su carrera como entrenador en el fútbol mexicano, ya que ya ha estado al mando de la Franja del Puebla, San Luis, Chivas, Querétaro, América, Necaxa y Los Panzas Verdes. ¡Gracias!